Buenas noches, mi nombre es Juliet y hoy vamos a aprender a usar macros en Excel. Pero, ¿qué son las macros? Bueno, las macros son una herramienta que nos ofrece Excel para automatizar tareas que realizamos reiteradamente o repetidamente en él. Por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa que ofrece una lista de productos determinados y por día escribimos esa lista, para facilitarnos eso, podemos crear una macro que ingrese esa lista de manera automática. Entonces, veamos cómo hacerlo. Nos vamos a la pestaña Vista, vamos a Macro y le damos en Grabar Macro. Ahora, escribimos el nombre de la macro, en este caso será Producto. Si queremos, le ponemos una descripción de cómo funciona la macro o de qué es la macro. Pero ahora le vamos a dar Aceptar. Comenzamos a escribir nuestra lista. Vamos a la pestaña Vista. por acá, debajo de ventas no escribo nada porque recordemos que las ventas las vamos a incluir cada día, listo, ahora nos vamos otra vez a macro y le damos detener grabación y ahí la macro quedó grabada, entonces para ver o para ejecutar la macro en otra hoja creamos otra hoja, agregamos otra hoja, vamos a macros, le damos en ver macros, seleccionamos la macro que queremos y le damos en ejecutar, como vemos ya sale la lista de productos, simplemente debemos agregar las ventas del día y listo, eso es todo, es muy fácil, espero que les haya gustado y que hayan aprendido y lo apliquen en algún momento de sus vidas cuando lo necesiten hasta pronto